No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar No sé por qué si fue solo un instante se niega el tiempo A borrarte fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más arteищa… Sé que tú me miras a la mano Sé que tú me gustas pa' bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que sí me olvidas la vida